El hijo de Pablo Escobar, quien fuera líder del crimen organizado en Colombia, Sebastián Marroquín, destacó ante jóvenes preparatorianos de Mexicali y Baja California, que la vida criminal no es algo que deba verse como una aspiración a seguir. Al impartir la conferencia un llamado al corazón, Pablo Escobar, una historia para no repetir, el hijo del jefe del cártel de Medellín refirió las terribles consecuencias en la vida de las personas que la ejercen y las personas que sean cercanas. Ante ello, instó a los jóvenes a elegir el camino de las conductas de paz, ya que es posible desarrollarse en un entorno sin violencia en la que se respete la dignidad de todas las personas. Para difundir entre la juventud bajacaliforniana la cultura de la prevención y las consecuencias de las conductas antisociales, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, promovió esta conferencia que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Estatal de las Artes de Mexicali. Dicha conferencia se suma a dos más impartidas este lunes en las ciudades de Tijuana y Ensenada, a donde acudieron miles de estudiantes de preparatorio. Con información de Manuel Rosales Padilla, Agencia Informativa de México.